Bienvenidos a todos, hoy hablaremos sobre el modelo de sistemas conductuales de Dorothy Johnson del año 1919 a 1999. En sus antecedentes podemos mencionar que Dorothy Johnson empezó a trabajar en su modelo con la premisa de que enfermería era una profesión que hacía una contribución característica al bienestar de la sociedad. Aceptó la creencia de Nightingale de que el primer problema de la enfermería es con la relación entre la persona que está enferma y su entorno, no con la enfermedad. Utilizó el trabajo de los científicos conductuales en psicología, sociología y etnología para desarrollar su teoría. Ahora bien, hablemos sobre los metaparadigmas de Dorothy Johnson. En enfermería, ella menciona que el objetivo de enfermería es mantener y restaurar el equilibrio y estabilidad del sistema conductual de la persona y ayudar a la persona a conseguir un nivel más óptimo de equilibrio y funcionamiento. Persona, según Johnson considera que la persona es un sistema conductual con unos modos de actuación puntuados, repetitivos y determinados que la vinculan con el entorno y admitió que la experiencia previa, el aprendizaje y los estímulos físicos y sociales influyen en la conducta. Salud. Johnson considera que la salud es un estado dinámico difícil de alcanzar que está influenciado por factores biológicos, psicológicos y sociales. La salud se manifiesta por medio de la organización, la interacción, la interdependencia y la integración de los subsistemas del sistema conductual. En el entorno, ella menciona que está formado por todos los factores que no son parte del sistema conductual del individuo, pero que influyen en él. La enfermera puede manipular algunos aspectos del entorno para conseguir el objetivo de la salud del paciente. Hola, grupo número 2. Soy Dorothy Johnson y esta noche quiero preguntarte sobre a qué disciplinas acudí para poder sustentar mi modelo y mis teorías. Fueron varias. Principales conceptos. Conducta. Son las acciones de las personas relacionadas con su entorno, por lo tanto, también con su mundo de estímulos. Sistema es un conjunto que funciona como tal gracias a la interdependencia de sus partes. Y un sistema conductual son las formas de conducta del modelo, repetitivas e intencionadas. Los subsistemas es un mini sistema con una meta y una función particular propia. Existen siete. La primera es de afiliación, que quizás sea la más importante ya que constituye la base de toda organización social. La de dependencia promueve una conducta de colaboración con respuesta recíproca. La de ingestión, cuándo, cómo, qué y en qué condiciones comemos. Sirve a la función más amplia de satisfacción del apetito. Está también la de eliminación, cuándo, cómo y en qué condiciones eliminamos. La de sexual tiene una doble función, la de procreación y el placer. La de realización, controlar o dominar un aspecto propio hasta alcanzar la superación. La de agresión y protección, la conducta agresiva no sólo se aprende, sino que es un intento primario de herir a los demás, por lo tanto, la sociedad exige respeto y protección a las personas y sus propiedades. Equilibrio es un estado de reposo estable donde el individuo se encuentra en armonía consigo mismo y su entorno. Tensión es la interrupción del equilibrio. Puede ser constructiva cuando hay una adaptación al cambio y destructivo cuando hay un uso ineficaz de la energía que impide la adaptación. Elementos estresantes son los estímulos externos o internos que producen un cierto grado de inestabilidad, principales supuestos. Johnson también reconoció que las personas buscan activamente nuevas experiencias que pueden alterar el equilibrio temporalmente. Johnson asumió que el equilibrio del sistema conductual reflejaba ajustes y adaptaciones de la persona que son satisfactorios en cierta forma y hasta cierto punto. Relación entre conceptos. El equilibrio es fundamental para el funcionamiento efectivo y eficaz de la persona. El equilibrio se desarrolla y se mantiene en los subsistemas. El modelo de Johnson ofrece teoría descriptiva, explicativa y predictiva. Esta última debido a que el desequilibrio y la inestabilidad en el sistema conductual tienen lugar cuando la tensión y los elementos estresantes afectan a la relación de los subsistemas o de los entornos tanto internos y externos. Muchas gracias. Hola de nuevo, grupo número 3. ¿Cómo podrías relacionar mi modelo y mis teorías en tu trabajo? Criterios internos y externos del modelo conceptual de Dorothy Johnson. En el criterio de simplicidad, la teoría de Johnson es lo bastante completa y de alcance extenso para poderlas incluir en todas las áreas en la práctica de enfermería para su investigación y formación, ya que enfermería es una fuente reguladora extensa. Generalidad, la teoría se ha aplicado con frecuencia en personas que están enfermas o que enfrentan una amenaza de una enfermedad. Dorothy Johnson percibe a la persona como un sistema conductual integrado. En el criterio de precisión empírico, los vínculos y las relaciones que se tienen están bien definidas y sus resultados son muy útiles, ya que han demostrado un grado adecuado de precisión empírica. Consecuencias deducibles. La teoría de Johnson sirve de orientación para la práctica y la formación y la investigación de enfermería, ya que la teoría deriva del modelo que han suscitado las preguntas sobre la investigación de enfermería, ya que la teoría posee el potencial para seguir siendo útil para el gremio de enfermería y para conseguir sus principales objetivos. El modelo de sistemas conductuales es de gran alcance o de alcance externo, debido a que incluye todas las áreas de la enfermería. Además, es un modelo de nivel abstracto debido a que se enfoca en la relación y la interacción de los subsistemas en torno a las conductas que tiene el individuo en su proceso de salud o enfermedad desde una perspectiva psicosocial. La visión del modelo de sistema conductual se puede catalogar desde una perspectiva de la visión interacción recíproca o integrativa interactiva, ya que el modelo de la relevancia al ser humano, al contexto en el que se desarrolla, a los valores que practica, las creencias y los intereses y a las experiencias que norman y modifican sobre todo su conducta en cuanto a su proceso de salud-enfermedad. ¿Qué tal, Grupo 4 y 5? ¿Por qué mi modelo y mi teoría es de un alcance extenso o amplio? A ver, explícamelo. Conclusiones. El modelo del sistema del comportamiento de Johnson describe a la persona como un sistema de comportamientos compuesto por ciertos subsistemas. Este modelo puede aplicarse dentro de las cuatro áreas del ejercicio profesional. En el cuidado directo, este modelo se puede aplicar durante el proceso de atención-enfermería, de la cual se le debe de hacer lo que es una valoración clínica al paciente, donde recolectamos toda la información que nos será útil para el cuidado. Dentro de la docencia, lo podemos aplicar para brindar lo que es el autocuidado, la promoción en la salud. Y dentro de la investigación, lo podemos aplicar, este modelo, para la explicación de aquellas causas que alteran el equilibrio del sistema conductual y que a su vez produce una enfermedad. Dentro de la administración, lo podemos aplicar durante la coordinación de aquellas actividades, ya sea grupal o individualmente, que nos permite brindar una atención y cuidados al paciente, manteniendo así las necesidades básicas.